¡Hola! ¿Qué pasa por Cospines? Soy yo por Cospin Azulado Y bueno chicos, hoy vamos a empezar nuestro primer gameplay Por favor, estamos jugando a Sonic Forces Y la verdad es que no tengo ninguna esperanza en este juego aparte del Sonic clásico Yo me crié con los de la Mega Drive allá por el año 1986 Y pues claro, yo soy como un fan de los antiguos, por favor Entonces, pues necesito grabar esto Así que vamos allá, ¿os parece bien? Vamos a comenzar nueva partida Aquí se puede crear un personaje customizable y todo Y luego está el Sonic moderno, que a nadie le importa Pero oye, vamos a echarle un ojo, ¿no? Vale, crear nuevos datos Sí, 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 no me importa Elige el nivel de dificultad Difícil, yo soy todo un pro Ya está, ya está Bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Estamos en Lost Valley en Green Hill ¿Qué es esto? Ay, por Dios, no me digas que se mueve como el Sonic Colors ese ¿Por qué me está Tails hablando? Ay, Dios No estoy haciendo nada, eh, va solo Ah, vale La magia del cine Ah, que me he parado, vale Ok Vale, creo que jugué Vale Todavía no me acuerdo de estas cosas Porque yo he jugado al Sonic 4 Que es, vamos, una pasada de juego Y pues todos saben Que es genial El hecho de hacer el ataque teledirigido Ay, no Los gusanos del Lost Wall, en serio Qué puto asco Vale, ok Muy bien Lo ha dicho Sonic Limpiar todo esto va a ser un asco Claro, con los gusanos de los Wall No me extraña Si ya está Voy a bajarle el volumen a la música Porque me está taladrando la cabeza Es como Da dolor de cabeza Ay Vale Esto me gusta más Porque esto ya es más Sonic clásico Es que todos sabemos que Sonic Debería haber parado en los 90 O seguir haciendo juegos como Mario Pero sin ser Mario Porque Mario es mierda, ¿sabes? Claro, Sonic La arena del fandom De Sonic De la que yo me voy a aprovechar Para ganar mis pesetillas Os juro que no estoy haciendo nada No tengo ningún control No me deja ni saltar el juego Pero vale Automático Heal Lo llamaban Y ya está, ¿no? Desierto en Green Heal Es como Pues vale Está bien ¿Qué es esto? Rango A De lo anormal que es Sonic Porque otra cosa Anda, mira Stails Sonic, deja el espectáculo del circo Y hace un spin dash Por favor Es que es tan fácil Como barrerlos de un lado a otro Tampoco tiene más ¿Y ahora qué pasa? Anda Pero si es Es sombra el porco spin ¿Y este quién es? Ah, el del Lost Wall Y este es Metal Sonic Y Anda El charco ese ¿Qué hace aquí? Y este ¿Y este quién es? Edge Lord Eso, tú escanea Tails Tú escanea Tienen como glitches Seguro que es porque el juego está sin terminar Y está roto ¿Sabes? ¿Veis? Está como sin terminar el juego Esto es Sonic 2006 2 Y es que la ciudad ya la tiene El ambiente Esto huele mal Huele, huele mal Vaya Los medios de comunicación Le están pegando la paliza a Sonic Perdón Tails, pásame el botiquín Cuando lo veas bien Y ya está Es que no me extraña Me pones al Sonic moderno Cuando tiene que ser el Sonic clásico Y ya está Tras la derrota de Sonic El ejército se hizo con el control O sea, de Eggman Solo tardó unos meses en dominar gran parte del planeta Ah, muy bien A pesar de lo imposible de la situación El pueblo formó una resistencia organizada Para continuar la lucha Vale Un nuevo miembro está a punto de iniciar la batalla Eso somos nosotros, ¿no? Lo deduzco ¿De qué? ¿De qué saquen un juego para ti, Silver? Si a ti nadie te quiere Si tienes la frente de marihuana Vamos a verlo O sea, mirad a este tío Es un Sonic Chris Igual que Shadow es un Sonic negro Y lo de Sonic negro y rojo es para Para, vamos Para despistar Pero es negro Pues estamos apañados Si sois todos unos inútiles Si no hacéis nada en los juegos Ah, que ya podemos crear el personaje Ah, pues Qué guay Voy a hacer un corte Porque seguramente sea una mierda Voy a crear alguna monstruosidad A ver qué sale, ¿no? Vamos allá Bueno, ya está Ya me lo he creado Y ahora supongo que saldrá la escena, ¿no? Ya veréis He decidido crear a un personaje de Disney Que todos conocemos Porque... Porque había que hacerlo He visto que se podía crear un perro Uy, tengo el ratón aquí en medio No sé si se ha visto Se ve que Sonic está muerto Eso es mentira Si traeis al clásico Pues ya está el juego salvado Mirad, ahí estoy yo Eso soy yo Soy Pluto ¿Qué pasa? Ala, menudo empeño me ha metido Trabajé en Disney ¿Cómo que no soy gran cosa? Por favor Aquí hay un nivel Que es la fase 2 Que es Chemical Plan Chemical Plan Ah, pues vale Era evidente, ¿no? Si el Sonic es el protagonista Pues tendrá que estar vivo Fase 2 Chemical Plan Vamos a jugar con el avatar Vamos a ver cómo es esto Ah, pues parece que es en 2D Mierda Ah, es como el Sonic moderno No, tío Vale Vale En fin El creador de personajes Es como súper limitado Se supone que en el tráiler Te dice que hay ropita y tal Y no tengo nada No tengo Ni calcetines Para ponerme Y no se acaba Yo pulso y Pues bueno Madre mía ¿Y ahora qué? Me engancho ahí, ¿no? Vale Una moneda roja Que no me importa Una mierda Pero vale Vamos allá Y ahora Automatismos Esto es Automatic Sonic Forces Tío Macho, si esto es súper fácil Si es que Es tirar para adelante Pulsando un botón Ala, me engancho ahí Yo no le he dado ¿Qué es esto? El ardor Ardor es eso Que me produce a mí este juego ¿Cómo se mueve esto? Ah, mira para allá Ah, bien Que no puedo ni llegar al techo Porque me choco con un muro invisible Pues muy bien No estoy haciendo nada La verdad es que no estoy haciendo nada Ahora tengo que pulsar, ¿no? Ahora Ya está, perfecto ¿Pero qué mantener ocupado? Si aquí estoy yo solo No os escaqueéis Aquí estoy yo solo Lo dejo recto, ¿no? Si total Tengo que ir para adelante Supongo Ala, me cuelgo de ahí Y ya está Y esto es la meta Bueno Ha cambiado mucho La chemical plan Ahora tiene nieve, ¿eh? Ya está ¿Habéis visto la pose tan chula que tengo? Va, que mola Es la primera que había de base Y tampoco me voy a complicar la vida Porque para el juego ¿Qué es esto? Fase 3 Ghost Town Ay, es el Sonic clásico Esto sí que quiero jugarlo Por Dios Vale, bien Vaya hombre Está Tails aquí Anda No, tío Jura que me tengo que enfrentar Al charco este A la gotera gigante esta Esto sí Esto sí Toma A tomar por saco Ya está Es que ¿quién quiere jugar contra Chaos? Es que Chaos es mierda Bueno, no Es agua Pero Es el agua de la alcantarilla Sutia Ahí El agua del grifo Eso es Chaos Estoy aquí para ayudar a salvar el juego Tails O sea, este juego se hunde sin Sonic clásico Por favor ¡Ay, por Dios! Por fin puedo jugar con mi Sonic clásico Que te calles, Tails Es mi momento ¿Veis? Así Así sí Así sí Y aquí tenemos La ciudad destruida Por el fandom de Sonic Que asegura Que el moderno Mola más que el clásico Y ya está Por las cañerías Por aquí De aquí ha salido Chaos Aquí no hay nada para subir Estar Ah, vale Hay muelles Invisibles Vamos a verlo Seguro que si me tiro por aquí Mira, no hay nada No hay nada Y por arte de magia Borrás Eh, aparece El muelle Eso es nuevo Míralo Es que es guapo Ya está Feliz Es todo perfecto Misión cumplida Fase 3 ¿Y ahora qué pasa? Me dais una mochila Esto se lo puedo poner a Sonic Creo que es para el avatar Anda, mira Las botas del Zelda Hace un par de meses En la ciudad Verás La precuela del juego Ay, ahí estamos nosotros Dale Pluto Métele la pistola Por el culo Somos mangos Yo creo que es por los ojos Creo que me tendría que poner gafas Porque tengo miopía Pues no estoy huye gritando Pues no estoy huyendo Me estoy quedando a mirar Como te partes el culo En mi cara O sea, me tiene que matar ¿No? Bueno, no Porque hace dos meses Entonces estamos vivos Este villano es muy raro ¿Eh? Pues bueno Más o menos Este juego me está gustando Pero solo porque habéis metido al clásico ¿Por qué me metéis en un comando de voz Cuando no tengo voz? O sea, si la tengo Pero soy como Tonto y retrasado Y no sé hablar Es como No tiene sentido Bueno, aquí podemos ponerle Nuestras tonterías al avatar Vamos a ver qué es esto Madre de Dios Mío De mi vida Voy a hacerlo lo más feo posible Le voy a poner esta cosa De momento Las gafas Porque no veo bien Los guantes del Shadow Porque soy edgy y poderoso Eh Unos patines Porque YOLO Y Y la camiseta del Sonic De color rosa Y ya está Tenemos nuestro avatar Super ultra mega chachi guay Perfecto Bueno, lo vamos a dejar por aquí Así que Bueno Tres fases Y vamos a ir El próximo día Si queréis más Lo sigo subiendo Si no, pues lo dejo Ya veremos Lo que vosotros digáis Aunque seguramente haga lo que me dé la gana Al final Entonces Pues da igual Pero bueno De momento Tengo ya el Sonic clásico Voy a tirar con eso Porque el Sonic moderno Es un pasillo Y el avatar este Es como No sé Es que creo que no tiene ni género Es una cosa muy rara Es una aberración del mal Así que nada Queridos porcos pines Si os ha gustado este vídeo Pues dadle a like Y esas cosas Para que yo pueda seguir creciendo Que este vídeo llegue a muchas más personas Y pueda seguir cobrando del partner Para pagarle el alquiler A la vieja Que tengo arriba Así que ¡Adiós!